Dos locales clandestinos en Santa Aní fueron cerrados por comercializar combustibles de forma ilegal. El operativo fue realizado ayer por el Ministerio de Industria y Comercio, el INTN y la Subsecretaría de Tributación. Cinco personas son investigadas por el caso. No era un puesto de venta de combustible o una estación de servicio, era una choza de fachada con un gran depósito atrás. Era un puesto clandestino de venta de combustible. En segundo lugar, quiero comunicar a la ciudadanía que hay un grupo de funcionarios en el Ministerio de Industria y Comercio que sí tiene el coraje para trabajar en estos temas y que hay algunas instituciones que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Y en tercer lugar, le quiero agradecer a los fiscales y al juez que intervinieron ayer, paraguayos con coraje, y vamos a necesitar mucho de ello. Ustedes saben, todos saben que a veces queremos intervenir, el fiscal no se hace encontrar, el juez no está, se fue, no llega, nosotros vamos a seguir, tenemos pleno apoyo del Presidente de la República, el Presidente quiere un país serio. Este puesto de combustible no se armó en un día, presumimos que existía. Si existía quiere decir que alguien o nunca vio o le prestaba protección. Bueno, eso es lo que vamos a investigar, para eso se refiere el doctor Talavera, uno va a instruir sumario, en el sumario se va a determinar de quién es la propiedad, de quiénes son los tanques, de dónde vino el combustible. Yo creo que en estos casos probablemente no se va a presentar nadie. Nadie va a venir a decir, este es mi combustible y yo hago contrabando. Los lugares intervenidos son el comercial Las Lomitas, ubicado en kilómetro 141 de la Ruta 3, propiedad de Leonor Brites, la despensa Cruces Santa Ana, ubicada en el kilómetro 143 y medio de la Ruta 3, propiedad de Pedro Peralta. Fueron incautados 2.000 litros de combustibles, 3 contenedores de capacidad para 3.000 litros, 15 tambores de 60 litros y 42 bidones vacíos. Por la venta irregular de combustibles, las multas van hasta 1.000 jornales diarios, con clausura provisoria o definitiva de los locales involucrados en el delito. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color Verónica Burgos.